hola todo el mundo chicos como están un saludo gigante para todas y para todos espero que estén súper reggaet contra bien y noticias del día noticia del día y hace poco de hecho ayer fue que leí que había una pequeña polémica por parte de los usuarios de pd station 5 porque descubrieron que no podían jugar en el rocket league a 120 fps ok había una pequeña polémica de hecho un trending topic en twitter sobre todo en eeuu que decían que exigían rocket league a 120 decía rocket league 120 no sé cuánto fps en la blanca la cuestión es que tuvieron que salir el mismo estudio el mismo estudio creador de rocket league desarrolladores sionix a explicar el por qué no podían hacerlo lo que sucedía es que toda esta polémica se desató porque efectivamente no podían correr el juego en 120 fps y en la xbox series x y en la xbox xs si se podía entonces estaban muy molestos porque decían cómo es posible de que en una consola entre comillas de segunda y menos potente como la serie cc se pueda correr el juego a 120 fps y en la playstation 5 no entonces había una polémica más o menos interesante xionix que el estudio responsable del desarrollo del juego explicó por qué no funcionaba esto en playstation 5 y compartieron además unas pruebas de rendimiento en las consolas de nueva generación tanto la de sony como la de microsoft y explicaron de qué no era posible generar este rendimiento ni siquiera la playstation 4 pro en donde este juego alcanzar los 60 fps pero no podían hacer que correa 120 en la playstation 5 y dijeron lo que sucede dice no es un problema ni una decisión propia son las explicaciones que dio el estudio no es que sea decisión propia sino que es la propia consola de sony la que impide actualizar el juego para aumentar la tasa de fps y de esta manera nosotros no podemos hacer más dicen el objetivo principal de nuestro equipo fue nuestra reciente transición al free to play y la gran actualización de características como el sistema de torneos además de otras mejoras debido a esto tuvimos que tomar duras decisiones sobre qué tipo de cosas extras podíamos alcanzar explicaron además de que activar los 120 hertz en xbox series x o en la serie cc no suponía mucho más allá que un parche menor pero hacerlo en la playstation 5 requiere de un por nativo completo debido a cómo está implementada la retrocompatibilidad de la consola si sionics viene a decir que lo que han hecho con la versión del rocket league para playstation 5 es usar la retrocompatibilidad de la playstation 5 para que se ejecute el juego de playstation 4 aunque con las tecnologías de nueva generación y el modo boost ya se reproduzca la versión de ps4 pro conseguir que el juego corra 120 fps en la consola de sony requeriría según dicen un por nativo algo que aseguran que es desafortunadamente imposible debido a que están enfocados en otras cosas y como indicaron esta no es la primera vez que un juego se ve perjudicado por cómo funciona la retrocompatibilidad de sony ya con man eater se ha visto que los datos de guardado si se mantienen en la xbox series x o la xbox series s pero no se mantienen en la playstation 5 lo mismo sucede con star wars squadrons hay un modo para jugar a 120 fps en la consola de microsoft pero no así en la de sony según este medio especializado la razón detrás de estas decisiones podría ser la misma que está afectando a rocket league y no se desmiente de que en un futuro otros juegos con retrocompatibilidad no puedan ser ejecutados a 120 fps por la playstation 5 bien el estudio sale a defenderse de los ataques porque le estaban dando muy duro por twitter lo estaban culpando de esto le estaban echando en cara de que que había pasado si es que microsoft y xbox le estaba pagando para que corriera 120 fps en su consola y no corriera a 120 sino que a 60 a la mitad en la playstation 5 después de varias horas de hate los tipos de del estudio dicen y párense un poquito que no es nuestra responsabilidad nosotros el juego lo tenemos listo y se está ejecutando bajo un sistema de retrocompatibilidad y es exactamente ese mismo sistema retrocompatibilidad el que permite que en la xbox series s o la xbox series x el juego se pueda correr a 120 fps y el mismo sistema retrocompatible de playstation 5 es el que no permite esta subida de fps obviamente esto calmo un poco las aguas solo para ellos como estudio desarrollador porque inmediatamente el hate se lo llevó sony porque obviamente hay gran parte de la comunidad de sony que no está para nada contento de saber de que su consola no puede tener este tipo de mejoras entre comillas que realmente si yo puedo entender de que quieran jugar varios de sus juegos a 120 fps porque es una sensación única ya correr un juego a 60 fps es una sensación muy rica porque es muy fluido no se nota no hay tirón en el juego etcétera y correr ya 120 fps es lo mejor que existe o sea no se nota para nada que está jugando realmente se ve todo tan vivo y tan fluido que no se nota realmente de que tú estés ejecutando acciones que están mecanizadas me entienden entonces se entiende también el disgusto de la gente pero es más que nada un problema sobre la retrocompatibilidad sony y en este caso es sony que tiene que dar las explicaciones y decirle a su gente y chicos espérense tal vez más adelante con algún parche podamos solucionar esto tal vez con una actualización podamos hacer de que nuestra retrocompatibilidad si acepte los 120 fps lamentablemente esa opción para este estudio ellos dicen que la ven imposible por ahora así que lo sentimos por la gente de playstation 5 yo en algunos vídeos yo lo dije la playstation 5 sale apurada y en este tipo de cosas se nota aparte de otras que ya denunció anteriormente sale muy a la rápida y eso le está jugando en contra no sólo a la marca porque la marca cuesta mucho hacerle daño a playstation pero este hecho no una más una marca que lleva años dominando el mercado y es muy difícil hacerle daño y generalmente el jugador de playstation casual no nota mucho esas diferencias de fps ni de rangos de texturas y esas cosas esto más lo nota el jugador pro el jugador que va ahí el que está pendiente que está el que ya tiene su vista entrenada etcétera pero si lo pensamos bien y si lo analizamos bien al final el más afectado es ese jugador por más fiel porque el jugador casual ya sabemos fue un jugador que va a jugar lo que esté de moda si está fortnite de moda jugamos fortnite si está call of duty de moda jugamos call of duty si está de moda no sé lo que sea que esté de moda en ese momento lo va a jugar porque es entretenido y porque todo el mundo está jugando y porque todos sus amigos lo están jugando pero el jugador más aguerrido el fiel de la consola si nota estos cambios y si agradece cuando la compañía se dedica y pone todo su esfuerzo en entregarle un producto de óptima calidad y terminado tengo la suerte de haber elegido el lado de microsoft porque sé que si voy a poder disfrutar de la retrocompatibilidad full total había muchos que se reían o se burlaban de vídeos míos en donde yo hablaba de la importancia de la retrocompatibilidad en una consola muchos son years llegaron a atacarme a decirme el idiota que se va a comprar una consola de nueva generación para jugar juegos viejos pues amigos aquí estás viendo al idiota tratando de explicarte porque es importante una vez más que la retrocompatibilidad sea completa sucede esto juegos que tal vez podrías ver mejorados y es y darles una oportunidad de decir hey esto se disfruta mucho más a 120 fps o decir hey esto se disfruta mucho más a esta escala no se va a poder porque lamentablemente la retrocompatibilidad que puso sony en su consola no es la mejor y que ha demostrado con esto que ha demostrado con este tipo de noticias y como digo aquí el único que pierde el usuario porque la marca no pierde la marca siempre va a ganar la marca gana dinero y mucho mucho porque está vendiendo al en el resto del mundo aquí en chile es más cara la play 5 y una xbox x pero el resto del mundo valen lo mismo una serie x y una play 5 valen lo mismo y aún así vende más y vendería más playstation 5 porque por su exclusivo por ya la historia que tiene detrás entonces hay mucha gente que hoy en día se está arrepintiendo y está diciendo chuta de verdad creo que era importante lo de la retrocompatibilidad porque son consolas que salen casi sin catálogo tanto es o sea sin catálogo de salida se entiende cierto porque si hablamos de catálogo yo me abro el game pass y me voy a encontrar con 180 juegos por 100 de xbox más los ochenta y tantos del día play 180 juegos a los que jugar sin contar con assassin creed sin contar con lo que se viene el próximo mes entonces da para pensar da para no criticar pero si hacer un punto y aparte y decir hey ojo con esto si querías probar qué tal se va a ver o qué tan fluido va a correr un juego de la generación anterior en esta generación por lo menos en playstation 5 va a ser difícil que lo veas porque como ustedes están viendo no sólo sucede en el caso de los chicos de rocket league sino que también sucedió con man eater sucedió con la gente de star wars squadron y va a suceder con un montón de juegos retrocompatibles que no tienen retrocompatibilidad completa en sony pero si la tienen en microsoft así que espero que les haya gustado este vídeo espero que les sirva también para aquellos que todavía no deciden porque consola ir esperen un poquito yo lo he dicho desde siempre y no escondo mi discurso creo que hay que ver qué te conviene más que te conviene más a ti como jugador porque en este momento el único entre comillas exclusivo fuerte que tendría playstation 5 es el demon souls demon souls que va a poder comprar más económico en un tiempo más de ahí para adelante cuánto tienes que esperar para jugar un juego en una calidad y a una estabilidad fps considerable en la playstation 5 no se sabe cuánto más va a esperar no se sabe aún siquiera cuando va a poder conectarle más almacenamiento a tu playstation 5 porque no te lo permite aún si miramos para el lado del frente eso ya tiene todo eso resuelto es una cosa de sentido común nada más que espero que le haya gustado este vídeo chicos un beso y un abrazo gigante para todas y todos y recuerden disfruten de los videojuegos independiente de la consola que sea pero siempre sean compradores informados los quiero un montón un besito gigante y cuídense adiós